Mirway Nissan, la casa de la aprobación garantizada o te regala 500 dólares, llama al teléfono que está en pantalla, apresúrate porque las especiales de esta semana no duran mucho, ven y visítanos Te puedes llevar un Dodge Avenger de precio regular de 16,999 por tan solo 9,999, 9,999 Y estamos golpeando los precios altos, llévate ahora un Chrysler 200 por tan solo 9,999 Y no me digas el M&M porque me da un coraje ¡Suscríbete!